Y vienen a jodernos ¡Oh, estere, estere! ¡Oh! ¡Oh! Vienen por el cerebro El cerebro dice que es una proteína armada Hay unas cadenas de aminoácidos que hablan Es una traición Sí, 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 sí Y vienen a jodernos Vienen por tu cerebro Cuando tú tomas calcio Estás fortaleciendo tus músculos La leche te da proteínas Vitaminas que puede reforzar Tu vida es grande, ¡aprovechala! ¡Ama el pescado! ¡Eso te enseña a tu mami! Y vienen a comer Y vienen a comer Y vienen a comer Y vienen a comer El cerebro es una proteína armada Que cuando lo alimentas Te puede hacer grande Piensa, te invitamos a pensar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vienen, jodernos! Sí, ya sabes El alcohol mata el cerebro No lo consumen No lo consumen ¡Salud! Vienen por tu cerebro Vienen a jodernos Y salen de sus tumbas Y te van a buscar Y quieren tu cerebro Y te lo van a hallar Y quieren tu cerebro Y quieren tu cerebro El cerebro es algo muy preciado Cuida, cuida tu cerebro Por favor, no lo destruyas Come pescado, aliméntalo de pronto La leche sana Cuida tu cerebro Los ojos del pescado son saludables Alimentalos ¡Ja, ja, 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 Tu cerebro tiene el saco de Dios. ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Cuida tu cerebro! ¡Es algo muy preciado! ¡Te lo ha dado Dios! ¡Aprovechalo! ¡Con tome! ¡Con fume! ¡Ey, ey! ¡Respete! ¡Eso es mensaje de eliminar esa cabeza! ¡Eso es pe... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No he insistido! ¡Viene por tu cerebro! ¡Viene el saco de Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, sí! ¡Viva tus piernas! ¡Me lo dice de fritos! ¡Come tus tacos! ¡Come el maicito! ¡Que viva el chocorramo y los choclitos! ¡Alimenta tu cerebrito! ¡Vienen a jodernos! ¡Vienen a jodernos! ¡Fritox! 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 ¡Ilimitado! ¡Oh! ¡Histeria! ¡Oh! ¡Oh! ¡Así, así! En la guitarra, batería, percusión, caja... ¡El único que ya está haciendo la música! ¡El único que ya está haciendo la música por el grupo! ¡Dani! ¡Dani Mar! ¡Dani Mar! ¿Quién va a ir por el chorro? ¡Dani Mar! ¡Llora!